¿Qué es la seguridad energética de México y del mundo? La situación bajo la cual opera Pemex, sí van de la mano, pero no puede hacerse política energética ya, mucho menos política petrolera, con la visión de que debe estar resolviendo problemas fiscales. La política energética es para resolver desafíos de seguridad energética y como decía hace un momento, la estamos empleando para resolver problemas de toda índole. No es cierto que de repente el gobierno mexicano vaya a perder el 30% de sus ingresos. Eso es además especulativo, pero es cierto que hay un desafío de ingresos muy importante y que debe hacerse más para resolverlo. Y ahí la Secretaría de Hacienda tiene mucho que hacer y no recurrir tanto a Pemex. Y ahí está parte del desafío. ¿Qué sería entonces lo mínimo que Pemex requeriría para convertirse en empresa? Pues por principio que su proceso presupuestal lo pudiera manejar la empresa misma. Los ingresos de Pemex son controlados por la Secretaría de Hacienda. He visto algunas y algunas se están planteando sin lugar a dudas algo en esta dirección. Y eso es sano, es sensato, es lo que requiere, lo que se requiere. Pero se requiere que sea muy creíble, muy claro ese marco para la empresa. Los propios funcionarios de Pemex necesitan saber a qué se atienen, tanto como las empresas extranjeras, porque nadie quiere cometer un error con un recurso que es tan valioso para el país. Si incorporamos más mecanismos de mercado, todo se va a resolver. Pero el mercado también necesita ser bien regulado, la competencia viene encausada. Eso no está todavía en la mesa de discusión. Pero en todo caso es claro que tiene que haber manos políticas fuera del negocio petrolero. En principio sí, la renta petrolera sigue siendo de los mexicanos si la empresa es nacional. Si la empresa establece alianzas con otras, coinvierte como ya lo hace fuera de México, dentro de México, pues habrá utilidades que compartir. O quizá producción que compartir. El gran meollo de la discusión es qué se hace con esa producción. Y aquí hay otra serie de cosas que resolver. Por ejemplo, el registro de reservas. Las empresas internacionales, para poder cotizar en la bolsa estadounidense, de todo el mundo, incluida Pemex, para poder no sólo cotizar, en el caso de Pemex acceder a mercados de crédito, tienen que decir cuántas reservas tienen. Y eso también sirve a los analistas para definir el valor posible de una empresa. Entonces, para las empresas es muy importante poder registrar reservas. Algo que debe resolver la reforma es a quién le pertenecen estas reservas. No debe haber doble contabilidad de reservas. Pues es claro que son mexicanas las reservas. En todo el planeta las reservas le pertenecen a alguien. El único modelo donde ese alguien no es el Estado, digamos, es el de Estados Unidos, el de Canadá, quizá, el de Australia. En todas partes le pertenecen al país. Y se les permite a las empresas decir que ellas tienen acceso a estas reservas, que pueden hacer un contrato quizás de largo plazo o bajo algún mecanismo. Y eso no significa que la propiedad del recurso no sea de la nación. Mayor utilidad y, presumiblemente, mayor seguridad energética, que debe significar más, es una garantía en el abasto y la calidad y a mejores precios de servicios energéticos y productos. Y esto debe elevar la competitividad de la economía mexicana. Yo creo que sí estamos en una... un poco atorados en una visión de víctimas, ¿no? Es decir, al decir que nos van a robar nuestro petróleo, estamos diciendo que somos incapaces de manejarlo y que la única manera de hacerlo es tener a Pemex como la tenemos. Creo que es tiempo de que pensemos muy distinto a la reforma en nuestro país, la reforma energética. Es tiempo también de que disociemos la política energética de la política hacendaria. Es tiempo de que disociemos la visión de que resolver la reforma petrolera resuelve todos los demás problemas del país. Y esto es importante destacar porque estamos cargándole demasiadas cosas a esta reforma, demasiadas expectativas. Todo esto se puede lograr y que sí podemos promover el establecimiento de una empresa exitosa que trabaje con reglas de largo plazo, que atraiga inversiones y que genere más ingresos para los mexicanos. Para eso existe la empresa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!